El 3% de ocupación es lo que va de julio y pues es un buen incremento ya que los primeros meses si fueron más bajos de fundación y pues ahí va, ha ido reputando la ocupación en los últimos meses. Ya estamos a niveles de prepandemia, digamos, a niveles de, por ejemplo en el 2019 anualmente cerramos en un 53% y ahorita pues todavía nos faltan 5 meses del año que afortunadamente son los mejores meses en cuanto a ocupación y entonces estamos pensando que fácilmente vamos a incrementar eso. Yo creo que sí, ya poco a poco hemos ido notándolo y en estos meses que faltan pues confiamos en que la ocupación va a ir.